Hola a todos, todas y todes. Hago este video para comunicar mi renuncia a la convención constitucional, ya que no volveré a asistir, conectarme de forma remota o participar de ninguna votación independiente de mi estado de salud. Su rol es demasiado importante como para hacer una dificultad en su funcionamiento o resultado. Desde ya, manifiesto y me anhelo de que sean 155 los que defiendan el proyecto de constitución política, que entregarán al país para su ratificación y dejar atrás la nefasta constitución de 1980. Al igual que los millones que salieron a las calles desde el 18 de octubre y han defendido el proceso para llegar a ella, mi compromiso siempre ha sido real. Aunque ya lo he dicho, quiero pedir disculpas a todas las personas que se han sentido traicionadas. He cometido errores muy graves, pero ningún delito. Mi enfermedad es real y el dinero que recibí en una actividad solidaria fueron destinados a solventar deudas adquiridas por mis problemas médicos. No soy delincuente, soy alguien que se equivocó. No busco privilegios ayer y no los busco hoy. No invoco fueron y lo voy a hacer y estaré protestando en las calles cada vez que lo crea necesario. De igual forma no aceptaré dinero por los días en que no trabajaré sin justificación. Tan pronto exista el mecanismo para presentar mi renuncia formal, haré uso del mismo. No trabajaré en la convención y presentaré mi renuncia, porque la nueva constitución debe reflejar un país digno, donde quienes cometen errores lo reconocen y asumen sus consecuencias.